Hola que tal a todos, bienvenidos al capítulo número 21 de Let's Play de Mafia 2 en mi canal Vale, si recordáis estábamos dentro del observatorio que subí aquel a toda pastilla que no lo cargamos en el final del otro capítulo Porque me mató el primero Y vamos a bajar por aquí para abajo Porque supongo que aquí abajo nos encontraremos Bastante, a ver, esta es buena, vamos a parar Porque Vale, 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 vale Vale, aquí ya veo que hay Mira la bola esta Me voy a bajar corriendo con lo que veo, vale Vale, uno menos Vale, otro menos El del final que Vale Quedan dos que están al final por lo que veo Están un poco más lejos No, 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 estamos aquí Queda uno Vale Vale Bueno, no sabemos dónde está Ah, vale, ya lo he visto Ya te he visto Ya te he visto rey Oh, vienen dos más por ahí Bueno, este ya está Vale, tenemos dos ahí Vale, uno menos Y otro menos Y otro menos Vale Pues vamos para adentro Vale Recargando a tope ¡Eh! Vale, vale Vale, vale No veas No veas, eh Venga Como han entrado De golpe Vale Vale No pasa nada No te preocupes Nos explotan Ahora, hombre Un regalo Vale Vale Seguimos para adelante Vamos a mirar un momento aquí Vale Ambulición de Thompson Vale 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 Uno menos La verdad es que Ha venido bastante Bien acompañado Don Carlos Vale 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 Aquí Nada, nada Pues Esto no lleva a nada Vale Pues ¿Qué tenemos que entrar aquí? Abre la puerta Vale No dejamos nada por aquí ¿No? Que no llegamos a 150 A ver si tenemos alguna Para acabar de recargar No tenemos más ¿No? Con todos los que hemos matado Pues no Ahí está Las bolas Nos hemos cargado la bola ¿Y aquí? Vale Pues nada Chicos Que guay esto Vamos a entrar aquí dentro A ver ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Abre la puerta Vale Secuencia de vídeo Ups Mira Quien ha venido Te mandan a ti ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te han contado Vito? ¿Que si me matas Estás perdonado? ¿Crees que vas a irte De rositas Después de todo Lo que has hecho? Los imbéciles Como tú No tienen en cuenta Los detalles Pero Joe Si lo entiende ¿Verdad Joe? ¿Qué coño es esto? Podría preguntarte lo mismo Qué curiosa es la lealtad ¿Eh? En este negocio La amistad no existe ¿No te lo explicó Tu viejo amigo Leo Mientras le chupabas La polla en chirona? No eres más Un puto títere Vito Siempre lo has sido ¿Cuánto vas a entenderlo? Joe Tienes que confiar en mí ¿Crees que me importan Los federales O esos viejos cabrones De la comisión? Te están utilizando Igual que te utilizó Clemente Igual que yo te utilicé Lo mismo que te utilizó Ese traidor de Henry Respondiste por esa mierda Lo metiste en mi casa Y ahora gilipollas Vas a pagarlo caro Adelante Si vas a disparar Hazlo ya ¿A qué esperas? Vito Carguémonos a ese cabullo Recuerda lo que hablamos Joe Vas a echarlo a perder Ya Dos ¡Ya! ¡Uepa! Venga, por él Vámonos ¡Vámonos! ¡Ya voy! ¡Soy el mejor! ¡Piensa algo! ¡Puta, tío! ¡Venga, abre! ¡Oh, tío! ¿Quién me disparó? Has muerto Bueno, bueno Bueno, repetiremos la secuencia Joder, ¿quién fue, tío? A ver ¡Uh! ¡Oh, tío! ¡Hola, tío! Pero no vean, ¿no? Que es arnada, ¿no? En un momento Vámonos para aquí Vámonos para atrás ¡Hijo de puta, tío! ¿Quién dice que no? ¡Ah, tío! ¡Wow, wow, wow! Aquí está muy jodido esto, eh A ver, vamos a Vamos a probar a ver Parece que teníamos granadas todavía Pero creo que con esta No me va muy bien Vamos a probar la otra ¡Vuelto! Bien Vale ¡Vale! Vale Vale ¡Vamos, Vito! Bien Bien Joder ¡Joder, puta, tío! ¡Cobrón! ¿Dónde estás? ¡Solo dos! Mira que eres malo disparando ¡Me enmaravillo! Venga, cabrón ¡Echaba de menos esto! ¡Parece la época de la prohibición! ¿Tienes miedo, gilipollas? ¡Así se hace, Vito! ¿Le he dao? ¿Me lo he cargado? ¿Sabes una cosa, Carlos? Me he tirado los últimos 10 años matando gente Maté por mi país Maté por mi familia Maté a todos los que se interpusieron Pero esta vez Es por mí ¡Vale, vale, 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 pues... Pues muy bien Sal del observatorio Espero que sepas lo que haces Tranquilo Todo va bien Ya verás Vale ¿Y qué te estaba diciendo antes? Nada Me había propuesto algo Eso es todo Sí, lo suponía ¿Qué tipo de propuesta era? Quería que te matase Me dijo que me nombraría capo Y que tendría a mi gente Ya sabes Todo aquello que siempre he querido ¿Sí? ¿Y por qué coño no lo has hecho? ¿Recuerdas que me debes 5 pavos? Vale Estamos a tope de... De recargas Vale, aquí no tenemos nada Aquí Aquí Hay esto Vale, pero aquí no Bueno Estaba mirando a ver si podíamos recargar Pero veo que no Vale, sí Munición de MP40 Mira, aquí también hay más Vale Vamos a dar la vuelta por aquí Un momento, yo Ya nos vamos Espérate un segundo Porque yo juraría Que esto tiene pinta de De final Pero bueno Vamos a A conseguir el máximo de De balas Por si las moscas A ver Sal del observatorio A ver que nos encontremos ahora aquí Ah, mira aquí Por esta puerta Aquí salí Vale Secuencia de vídeo ¿Qué coño es esto? No pasa nada ¿Ya está? Hecho Muy bien Esto habrá que celebrarlo Venga Vamos al burdel Me parece Acompáñame, Vito Tenemos que tratar otros asuntos Muy bien Allí nos vemos Vale ¿Cuál es el secreto? Eh, ¿qué coño ocurre? ¿A dónde llevan a Joe? Lo siento Joe no era parte del trato Hostia Buah Buah Tío Buah Vaya Pedazo de final Nen Buah Tío Vaya tela Vaya tela Vaya tela Bueno chicos Bienvenidos Bienvenidos Al let's play De mafia 2 En mi canal Bienvenidos al final Del juego Vaya pedazo De final No me lo esperaba La verdad es que Vale Vamos a darle aquí Aquí Quitar la música Un momentito Vale Ya está Pues No me lo esperaba La verdad Para el final Este Buah No sé Qué decir Nos Nos hemos encontrado Con una situación Muy extraña O sea Hemos salido de matar Al capo principal Y Nos encontramos Con que Bueno Parecía que todo se había terminado Leo Que habíamos confiado tanto con él Y de golpe y porrazo Pues Habíamos luchado tanto Yo Y Y Vito Habían luchado tanto Vito Y yo Yo y Vito Porque eran amigos De De pequeños Y Y habían luchado Por lo que ellos querían ser Y al final Pues El final Les 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 ha hecho separarse Y bueno Ya se entiende Que Joe No entra en los planes Significa que No se pueden dejar testigos O sea Solo queda Solo queda Vito Como Único superviviente De toda esta trama De La Mafia 2 Toda esta trama De familias De Vinci De Clementes De Henry De Carlos Falcones De toda esta gente Papalardo Derek O sea Derek Todos Estos Al final Todos estos Mafios Al final Solo ha quedado Vito Con Leo Que al final Fue el hombre Que lo conoció En la cárcel Y al final Pues Se acaba quedando Con él Pero Nos esperábamos El tema este De Joe Bueno Gracias por ver El xplay En mi canal Si lo habéis visto Si os ha gustado Podéis votar Podéis votar En los vídeos Podéis votar Al final Del capítulo Podéis dejar Vuestros comentarios Sé que ha habido Alguna secuencia Que la hemos repetido Dos o tres veces No está dentro De lo que quiero proyectar Pero a veces No puedes hacer nada Porque si te matan Pues no puedes hacer nada Y nada Nos vemos en el próximo Videojuego Gracias por todo Y hasta otra Adiós ¡Gracias!